Quiero pedirles disculpas a todos ustedes suscriptores del canal en el video del miércoles recién pasado me comprometí a hacer un unboxing de las moscas que compré en Pehuenche Flies que fue un video especial para todos los amigos argentinos tuve algunos problemas en aduana cuando publiqué el video del miércoles ya estaba en correos de Chile estuve en correos de Chile hoy día no fue posible les he pedido disculpas quiero que entiendan que en el caso de ser argentinos y comprar en Pehuenche Flies no van a tener ese problema voy a dejar un link acá en la descripción del video al video de las compras de moscas que hice en Pehuenche Flies porque en los comentarios muchos suscriptores del canal que han comprado en Pehuenche Flies y que son argentinos han comentado que no han tenido ningún problema el problema que han tenido yo es un tema simplemente de aduana y si ustedes son argentinos y compran dentro de Argentina no van a tener ningún problema vuelvo a pedir las excusas hola que tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca hoy día voy a hacer un unboxing con ustedes y más adelante cuando empiece la temporada un review más específico de unos productos que me mandaron de pesca total quiero decir esto porque me los regalaron yo no los compré lo que sí compré es lo que está aquí debajo que este es el Flight Tying Mega Mat de Hell and Doving que sí compré en pesca total pueden encontrarlo en pesca total ya lo estoy utilizando para dar mis moscas pero también puede que lo empiece a utilizar para los unboxing me los mandaron desde Santiago a Puerto Vara se demoró bastante poco vamos a hacer el unboxing lo voy a dar vuelta porque que mi dirección sale ahí estos accesorios puede que a algunos les parezcan innecesarios pero a otros les pueden parecer útiles comentarles mientras los abro que estos accesorios yo vi algo similar hace mucho tiempo no hechos por río que vendían en el Apumanque en la tienda del Español donde también trabajaba Hugo Hugo también trabaja en pesca total y me los mandó para que los probara y obviamente les comentara mis impresiones al respecto ahí están uno es el Twist Clip y el otro es el Flight Clip tienen diferencias porque el Flight Clip es básicamente para ninfas y moscas húmedas dado que es metálico no se recomienda utilizar en mosca seca voy a hacer un zoom y el Twist Clip está pensado para streamers la diferencia entre los dos es que el streamer tiene una forma distinta de operar que las ninfas o las Wets o mosca ahogada antes de abrirlos comentarles que para ambos productos tanto el Twist Clip como el Flight Clip vienen tres tamaños les voy a comentar los tamaños para el Flight Clip aquí ven el talla 1 el talla 1 sirve para moscas de tamaños 12 al 16 el talla 2 sirve para moscas del tamaño 8 a 12 y el talla 3 para moscas hasta el tamaño 4 a 8 y como les comentaba idealmente ninfas o moscas húmedas para el caso del Twist Clip hay en tres tamaños también el 1 que no es el que ven acá es para moscas del 6 al 10 el 2 que es el que ven acá es para moscas del 4 al 8 y el 3 es para moscas 1 a 0 a 4 pueden cubrir la mayor cantidad o una variada gama de moscas especialmente para la pesca a truchas en agua dulce los vamos a abrir y les voy a mostrar algunos casos de uso por lo menos los casos de uso que yo pretendo hacer y les voy a mostrar como operan con las moscas antes de eso vamos a ver que aparece en la parte trasera la parte trasera aparece instrucciones de que se trata esto la ventaja la ventaja que yo le veo es el cambio rápido de moscas de un patrón a otro por un lado y por otro lado es que no hay que estar cortando el tippet porque cada vez que hace una mosca con un nudo tengo que cortar el tippet para hacer el cambio de la mosca y volver a hacer otro nudo entonces acelero el proceso y elimino ir acortando el tippet cada vez que cambio moscas vamos a ver si es que viene alguna otra cosa no es así como viene para los amigos que pescan con spinning o han pescado con spinning como yo vienen un destorcedor todos los clips y aquí vienen vienen 10 clips entonces vamos a probar el fly clip número 1 que como les comentaba es para anzuelos de tamaño 12 al 16 aquí tengo unas moscas que he atado yo han visto videos en donde he comprado moscas pero también les comento que yo las ato entonces vamos a sacar una en tamaño 12 que está justo en el borde superior del tamaño por ejemplo una prince la vamos a dejar ahí voy a sacar un tippet para moscas tamaño 12 aproximadamente si dividido por 4 podría ser un tippet 3x o 4x voy a sacar 4x no sé si se va a alcanzar a ver en la cámara para atarlo al tippet y no perderlo voy a hacer el mismo truco que hago cuando utilizo anillos de acero en mis sistemas cojo un pedazo de tippet 4x como les comentaba me preocupo de separar el fly clip o anilla pero en este caso un fly clip que está más cerca de la parte donde se abre el destorcedor y es ahí donde paso mi tippet llega un nudo normal ya conocido como el barrilito nudo de sangre 1 2 3 4 5 anudo bien y aquí es donde abro el destorcedor y lo retiro una vez que lo retiro cierro el destorcedor y así no se me pierden el resto de los clips y es ahí donde me queda el clip es bastante pequeño el tag no lo voy a cortar voy a agarrar la mosca número 12 y este clip es como un gancho si se puede apreciar bien es como un gancho y por lo tanto paso el ojo del anzuelo por el gancho y me queda la mosca afirmada al gancho sin ningún problema no se como este gancho afectara la pesca agrega un poco de peso por lo tanto desde el punto de vista de llegar con la mosca al lugar donde están las truchas es adecuado no creo que afecte mucho la verdad pero si tengo que probarlo de todas formas para personas como yo que están perdiendo un poco la vista de cerca para hacer nudo puede ser simpático porque no tengo que estar tanto tiempo tratando de achuntarle lo hago una sola vez y después voy cambiando las moscas ahora lo que yo pienso no sé si es que estará correcto estuve viendo unos videos de río sobre el producto es mi apreciación personal de lo que yo haría voy a sacar otra mosca igual no se preocupen pero puede ser cualquier otra mosca y aquí un truco para hacer un dropper doblo el tippet en la mitad doy cinco vueltas con el dedo paso la punta por el edificio lo cierro no mucho hago mi dropper y mantengo esta mosca como dropper utilizando el clip y aquí arriba utilizo otro gancho que conecto a mi tippet y así tengo un dropper con la facilidad de cambiar rápidamente la mosca superior o inferior lo pueden hacer con dos ninfas con una ninfa y una wet con dos wet ya va a ser gusto de cada uno no se pierdan esta temporada el video que va a salir seguramente en enero o febrero en donde lo voy a probar obviamente en el título va a decir probando los río flight clips pero para aquellos que quieren intentarlo especialmente los que tienen problemas a la vista yo creo que es una buena opción no son caros por lo tanto para probar no pierden nada con comprar una caja o un paquetito de 10 vamos entonces con el twist clip así es como viene igual al otro con un destorcedor sujetando los 10 twist clips y esto si que me parece interesante porque normalmente normalmente uno pesca una streamer pero no es malo a veces probar dos ahí se ve mejor ahí me vienen los 10 y aquí es la misma técnica tomar el que está más cercano a la apertura del destorcedor la parte a la que se ata el tippet está hacia afuera no está hacia el destorcedor por lo tanto es cómodo para hacer el procedimiento en este caso voy a agarrar un 2x notar que yo para todas las pescas con streamers utilizo 0x normalmente pero es que tenía mano acá un 2x vamos a hacer el mismo procedimiento lo otro simpático por lo menos para mí mientras ato este nudo es comentarles que yo cuando ato streamers las ato con un non-slip loop para que el streamer quede con movilidad ya les voy a mostrar que es la misma movilidad que le da este aparato entonces ya lo nude abro el destorcedor saco el twist clip se agarra el destorcedor así es como se ve tiene una curva extraña no sé si le puede apreciar la curva voy a tratar de hacer un zoom digital pero es por ahí donde se inserta el ojo del streamer el clip de tamaño 2 son para moscas del 4 al 8 me parece justo tengo una mosca 8 acá y en este caso el ojo de la mosca se pasa por la vuelta del alambre y ahí queda pero lo genial de esto es que este twist clip le da mucha movilidad de la mosca y no tengo que estar haciendo un non-slip loop cada vez que ato una mosca seca y además insertarla y sacarla es sumamente fácil lo que sí y es lo que quiero probar es que a pesar de que es fácil quiero asegurarme que no se salga la mosca cuando estoy pescando y menos si es que tengo atrapado un pez así que el día en que vaya a probar el flow tube lo primero que voy a hacer es probar pescando con streamers si es que las condiciones obviamente se dan y voy a hacer un video especial probando este twist clip de los dos productos el que yo personalmente me veo utilizando sí o sí es el twist clip para el caso de el fly clip le veo afán efectivamente le veo afán yo creo que es un tema de costumbre sin embargo por el canal los voy a probar uno siempre tiene la tendencia a hacer lo que siempre ha hecho y muchas veces por seguir haciendo lo mismo uno deja de probar cosas nuevas o de pensar ideas nuevas de cómo pescar yo siempre los he invitado a que no se dejen guiar por las normas por las reglas no hay nada escrito por lo tanto para ser consecuente con lo que yo les he comentado lo voy a probar Einstein decía algo así como locura es la persona que pretende obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo por lo tanto nuevamente los invito a que prueben cosas diferentes para obtener resultados diferentes ahora bien si quieren omitir o saltarse estos productos hasta que los pruebe bueno están en su pleno derecho yo me comprometo a probar y hacer videos en ambos casos utilizarlos un día completo para darles mi veredicto un día completo pescando nymphas y wets un día completo pescando streamers en el caso de cuando salga a probar el flow tube no va a ser el día completo eso lo voy a dedicar para otro día pero si me comprometo a hacer esos dos videos los dejo por la inquietud los invito a probar cosas distintas agradecer a pesca total por haberme regalado estos artilugios antes de irme comentarles que pesca total vende materiales datados tanto anzuelos etc duben que se los mostré en un video voy a dejar un link acá en la descripción del video a la tienda de pesca total venden este mat venden la línea de río completa venden algunas cosas fishpond esto por ejemplo también lo venden los tippets junto con el portatippets de fishpond venden la línea Loon venden las cajas Taki o sea pueden ir para allá y además o por sobre todas esas cosas ser atendidos por Hugo que es una persona que sabe mucho lleven la industria lo mismo si no más años que yo trabajando con productos como estos y otros y les puede dar muy buenos consejos así que los aconsejo ir a la tienda a conversar con él si no pueden ir a la tienda yo compré este mat voy a dejar un link acá en la descripción del video como lo hice pero básicamente en la página web hay un teléfono uno llama te dan las instrucciones uno dice que es lo que quiere te contestan al tiro si lo tienen o no en stock si no lo tienen en stock te lo consiguen bueno aquí yo tengo mi producto esto es una muestra de ello despachan a todo Chile por Turbo ya vieron el unboxing así que espero que este video sea interesante no por el hecho que me lo haya regalado pesca total sino por el hecho que tenemos dos productos diferentes no digo que son nuevos pero si son diferentes que abren la puerta a la experimentación abren la puerta a hacer las cosas distintas para tal vez no caer en la locura que decía Einstein que uno espera resultados distintos haciendo siempre lo mismo y esto es solamente una muestra vuelvo a repetir no se dejen guiar por lo que creen que está escrito lo que dice la gente descubran su propio camino en la pesca con mosca con esa palabra los dejo agradecerles su sintonía si les gustó este video denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal para saber cómo me fue en enero o febrero y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad ¡Gracias!